¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! No puedo hacerlo bien porque me duele el brazo. Ahí está, ahí está. Oye, este, antes de empezar, este, sé que tiene muchos videos virales, pero, ¿cuál fue tu primer video viral que hizo que yo va a Cartoon fuera, yo va a Cartoon? Hecho, en verdad que no sé. ¿No sabes? No sé, porque yo hacía videos a lo, a lo loco. O sea, que fue un... Es un... No sé cuál fue, en verdad, no sé cuál fue. Ah, sí, pues, creo que fue el de... Un video que empecé a decir que Marta era una puta. ¿Quién? ¿Y quién es Marta? No sé. ¿Fue Algarete? Sí, Marta, ese nombre me vino a la mente, lo primero que me vino a la mente y le dije puta. Y te pegó ese video. ¿Sabes qué me gusta de este cabrón? Que él es bien pichel. Y yo creo que eso es una de las cosas que te ha... Digo, además de eso, te ves que eres bien humilde. Y una de las cosas que he visto de ti desde que llegaste, ¿verdad? Que te he conocido hoy por primera vez. Vi que eres así, o sea, bien pichel, igual que yo. O sea, eres la luchadera, eres tú y... O sea, no eres guillado. Por lo menos yo lo vi, no sé. No, sí, yo soy guillado. ¿Eres guillado? Sí, porque ese es el piquete. No, no, pero sí a fuego. A mí sin cojones me tiene. Claro. Jova Cartoon, he visto que has colaborado con mucha gente del género, ¿verdad? Como Anuel. Ozuna. De Ozuna. ¿Qué artistas más? Obi. Obi, este... Farruko. Lunai. ¿Cómo te sientes, tío? Está de más decirlo, pero ¿cómo te sientes con ellos? Nada, no. ¿Cómo te sientes con ellos? Uno lo toma normal porque ya uno está acostumbrado a estar con figuras públicas, pero... ¿Cómo se siente Jova en su trayectoria? Dice, ya, le di un paso adelante, o sea, ya yo estoy con los duros. Es nudo, sí. Es que no, no, en el momento, con el momento no, 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 no me la vivo. Ok. Sí, me trato, trato de ser como que yo. Sí, porque uno se la vive y después como que no, no, no caí. No fluye igual. Ajá, sí. Uno tiene que ser uno y, y en verdad, no sé, yo, las cosas fluyeron normal porque todo fue orgánico. Todo fue como orgánico. No fue forzado, fue como que todo orgánico, pá, se dio y... Sí, nos estábamos, vamos a suponer, este, uno estaba en tal lado y, de casualidad, yo estaba en ese lado también. Y él se enteró que estaba, que yo estaba allí por las redes, porque ya me seguían en las redes. Se enteró que estaba allí por las redes y, verdad, este, algún chamaco del equipo de trabajo del Merau, este... Yo voy a estar aquí, búscamelo, que lo quiero conocer. Y así me conocen y sienten la presión. Tú sabes que es lo bonito de esto, a pesar de todo, que los artistas te respetan, respetan a yo, ¿entiendes? No es que, ah, esto es lo otro, no, porque un artista decir, vean acá que lo quiero conocer. Sí, sí, es que, porque acuérdate que todas esas gentes son humanos y tienen problemas. Claro. Entonces yo lo que estoy llevando es otro mensaje, que no está fácil tampoco hacer reír a cuánta gente hay en el mundo. A hecho, a ir pales y hacerle reír a todos, no es fácil, no es fácil. Yo, va, ¿cuántas veces has hecho reír a una persona tú no teniendo ganas de reírte? El tiempo, como ahora mismo. Duro. Sí, sí, porque yo tengo mis problemas también. Claro. Y eso no, la gente no, ni se los di, no tienen que saber. Yo soy humano, yo siempre tengo problemas. Y no problemas, sino que, que, de hecho, yo pienso más allá. Yo quiero ayudar a mi madre, quiero ayudar a mi familia, a mis amigos. Y eso me pone, a veces caigo, ¿me entiendes? Como ser humano. Claro. Pero, lo que transmito es por y para abajo es alegría, aunque esté triste. ¿Me entiendes? Por eso es que nadie puede estar triste. Sí, esa es la que hay. ¿Qué nunca he hablado yo va de él mismo? Que tú nunca hayas dicho en tu vida. Ah, hecho, no, nada, porque yo te lo digo. Literal. Literal, yo siempre digo todo. Siempre, o sea, eres como que, no tienes un círculo como que, tienes ese amigo, como por ejemplo los panas. Ah, no. Que le dices, acho, papi, yo tengo que confesarte esto. No, no, con los que me paso, porque con los que me paso son los mismos de siempre. ¿Sientes que son tu paño de desahogo? Aquello, Bacar, tú puedes decir, yo confío en ellos y yo me siento amaro y yo no puedo contarle todo, pero sí, desahogándome de esta manera, me libero un poco. Yo puedo estar, yo te puedo conocerlo ahí y me desahogo contigo. Hasta en ti, si lo quieres coger, si me quieres bullear o lo que sea, a mí sin cojones me tiene, porque me importa un bicho. Pero, tú lo quieres coger, mira, me paso esto y esto, hablo contigo normal y te aconsejo y no sigo los consejos. Esa es una. ¿Sabes qué? Ese problema lo tengo yo también. Yo soy así, yo soy así, este, yo siempre me meto, papi, termino dando consejos. Sí, y ese es el flow. ¿Dónde nace, este, Joe Bacar, tú? ¿Sabes? Sabemos que eres puertorriqueño. En un hospital. En un hospital. Sabemos que eres puertorriqueño, pero muchas de las veces, este, hay personas que, pues, nacen en un estado, se vienen para Puerto Rico teniendo una niñez y, pues, ¿verdad? Automáticamente dicen, pues, yo soy boricua. De aquí, de aquí, de aquí, este, mi mamá es de Nueva York, pero yo nací aquí, de hablando para aquí, de hablando para aquí, de hablando para aquí, de hablando para aquí, así está. Además de, además de, de yo va a hacer estos contenidos que lleva el felicidad al mundo como yo. A mí me encanta hacer magia. Y ahorita fuera de cámara estábamos haciendo magia y... No, pero se espiaría, se espiaría. Se espiaría. Como tú haces, es para que te vas a abrir tu cussellito. Un cussellito de Master Pinty para que te acuerdes de nosotros. ¡Cabrón ese es, Dicke! ¡Qué carajo! Mira. Que lo tenía aquí, desde herida. Mira, se me fue hasta la pregunta, este... ¿Qué persona que está en el cielo, tú extrañas, tú extrañas ahora mismo y por hoy? ¿Y qué le dirías de frente si la tuvieras en vida? En verdad, es que no... Gracias a Dios, bien cercano, bien cercano, que no se me ha ido a nadie. Y si se me ha ido a estar viajando y tú sabes cuando uno viaja el tiempo pasa bien loco y como que no me da ni... Pero sí, un panita mío de intermedia que lo mataron por eso mismo, por la calle. Ya tú sabes, de temprana edad, por ahí, joseándola y lo mataron y como que... Esa fue la primera vez que mataron a alguien cercano a mí que yo dije... ¡Wow! ¿Cómo que...? Un nene, sí, de intermedia. Y lo mataron y en verdad, si estuviese aquí ahora mismo, se lo diría porque se lo decíamos muchas veces. ¿Cómo le gustan las mujeres a Yovacal? ¿Tu psycho? El loquillaz, tranquila... ¡Hache qué! Una mujer que te llame y te esté jodiendo, porque nosotros hombres a veces somos masoquistas. Sí, es que en verdad tiene que ser... Me gusta esta nena, pero me gustaría que me esté llamando, me estiando todo el tiempo, no me jodas. ¿Cómo le gusta esa mujer a Yovacal tú? ¡Hache, que esté la de ella, en verdad! Sí, pero que esté... Es que tú sabes que a mí me gustan como que playeritas, ese flow... Cerferitas así, cerferitas. ¿De verdad? Sí, que estén a fuego, olvídate eso. Sí, pero que no me jodan, que no me jodan. Y yo tampoco la jodo. O sea, que tú estás en el vacío de que si tú estás en una playa, te encuentras a este gatita, que a ti te guste, y tú dices... ¡Wow! Se ve... Sí, pero yo no les tiro. No, ellas te tienen que tirar a ti. Tampoco, tiene que ser como que... Sí, 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 sí. O a menos que tú sabes que la cosa esté... Que la cosa esté caliente, y tú dices... Es que me sale un poquito de... Sí, pero no, no, normal, la cosa fluye. Pero me gustan de estos tipos, no sé, que sean a fuego. En verdad, puede estar hasta fea. Como dicen, porque no hay personas feas, lo que pasa es que es difícil de verla. Pero puede ser feita, pero tu actitud es cabrona. Hach, le das cuatro patadas, la que está buena. La que está buena. Claro, porque... No importa que sea gordita, que sea... Yo voy a preferir estar contigo a fuego, porque te veo todos los días y me voy a reír contigo. Claro. Si te sientes bien. ¿Qué mensaje le daría yo a Cartoon a la gente de la prisión? Pues es que yo tengo todos los gasitos, los panos míos que me la dieron desde el principio, están presos. Que, 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 que... Hacho, no sé, que cuando salgan, ya sabes la que hay, ya te cogieron una vez. Tienes que salir a cambiar tu vida o algo. Yo sé cuando yo... Cuando yo y ustedes salgan, yo voy a estar ya rico. Entonces uno va a tener que pisar la calle. Amigo. Sí. Qué duro. Lo que tienen que pasar por casa, ya. ¡Cablo, qué duro! Y ya. Yo se lo digo a todos los que están presas, a todos. Qué duro, mami, qué duro. De verdad. So, que ya tú sabes, estamos joseándola por ella aquí. ¿Crees en Dios? Claro. También creo que, que, que hay cosas más allá. ¿Como por qué más o menos, por ejemplo? Perdona, es que te pregunte si me quieres contestar. Que no estamos, no estamos solos en este mundo. Pongo un universo tan grande, vamos a ser los únicos huelebichos aquí. Te lo han traído. Yo creo que te lo han entrevistado más de una que yo. Porque es verdad, porque entonces... Pero... Mira, además de eso, ¿qué Joba Cartoon le diría a estos influencers que están subiendo hoy por hoy? Y quieren ser como Joba Cartoon. Porque a lo mejor ellos se identifican contigo. Y, ah, Joba Cartoon, esto, lo otro. ¿Qué le diría a Joba Cartoon? A esos chamatitos que están en la callosa. Ah, pero quieren quitarse y quieren escarilarse las redes sociales. Que... Que no... Que si vengan otros chamacos que están haciendo videos, no lo vean como competencia. Sí, porque ese es el problema de todos, de todos... De la cepa vieja, de la cepa nueva, de los otros, de los otros, de los otros. Que se empiezan juntos, se ven como competencia. Y ya todo el mundo empieza a jalar por su lado. ¿Qué cuidado debe tener un influencer como para empezar a hacer videos? Para evitar eso. ¿Tú qué tienes la experiencia de que ya has pasado por eso? Papi, que si te la juegan mal, no... Si te la juegan mal o algo te pasa con la otra persona, no le juegues con la misma carta. Si este... No sé, como que juegale diferente. Si no medir la misma vara. Él después, más adelante, se va a sentir como mierda o... O lo que sea. No sé, en verdad, así soy yo. Si tú me la hiciste, yo te ayudo de nuevo. Me la vas a hacer de nuevo, pues ya sabes que voy a tener distancia. Pero no es que no te ayude. No es que no... Si te vea jodido, no te doy la mano. Te la doy, pero ya tú sabes lo que hiciste, ¿me entiendes? Tú mismito, si... Si tienes los pies en la tierra, te vas a sentir mal. Así que no tienes que medirle con la misma vara. Yo pienso igual. ¿Qué persona científica a Jova Cartoon? Por ejemplo, yo me identifico con Jim Carrey. ¿Con qué persona científica a Jova Cartoon? Con Chente. Duro. Chente es duro. Chente, Chente, Chente es duro. Mi pana. ¿Por qué con Chente? Porque en verdad ese cabrón es el que yo empecé a ver con lo de Maritere, con que si fico fronte, apuñalando grigas pero con el bicho. Maritere, sendaputa. Esa es esa mierda. Claro, esa pichadera. Por eso fue que saqué lo de Marta. Eres sendaputa. Y él tenía Maritere y yo sacaba a Marta. ¿Cuál es tomo el platónico? Que Jova diga, Che, el que tú te entras a las redes sociales así hace, Che, es que tengo que abrirle ese culito todos los días y mirarla porque en verdad está puesta para mí y yo estoy puesta para ella. Che, en verdad. Che, en verdad. Sube el penthouse, sube el PH. Che, yo creo que es de la H. ¿Es de la H? Sí. De la H. Sí, sí, sí. Tú sabes quién es, tú sabes quién es. H, yo creo que es Cacho, sí, yo creo que es Camila, papi o no es Camila. Sí, a mí sin cojones, yo se lo digo todos los días por Instagram, se lo digo. Chantil, la muy puyante. Cuando tú la ves, ¿qué tú sientes? Cuando tú la ves, ¿qué tú sientes? Porque tú has visto a otras mujeres a pasar del tiempo, pero cuando ves esta gata es como que... Hache, es que es bien sencilla. Sí, es como que Hache, no olvides de eso. Es como que es sube el PH. Sí, sube el PH, ya sabe que si resbala. Yo estoy, mira, yo estoy, cada vez que la veo a un sitio, mojo todo el piso con jabón y todo, que se resbale. Sí. No, en verdad. ¿Qué orgullo es el mayor que siente yo a Cartoon de sí mismo? Hache que le arreglé el techo a mami, que se mojaba todo. Literal. Me lo puse así, el mito. Sí, sí, sí. Y mami, estoy remolándole a la casa a mami. Y en el nombre yo le vas a comprar una. O, Hache, sí. No, ya tiene la suya, me la voy a comprar yo una. Cualquier cosa se la cambio. No, de verdad, tu sinceridad me mató. Porque, como tú dices, cuando te pregunté ahorita, me dijiste, no, yo soy un front-up, yo soy un guillado. Y de verdad, yo por lo menos no te vi así. Y a lo mejor no lo dijiste, eres tu personaje, pero yo te veo y te veo bien humilde. Y me identifica con muchas cosas. Cuando te miro a ti, me miro en mi espejo. Porque todo el mundo quiere ayudarse a uno mismo. Que, obviamente, tú no tienes que ayudarse uno primero a uno mismo para después ayudar a otras personas. Pero tú estás pensando en tu mamá. Y cuando me cuentas eso, me identifico mucho con Obi, con lo que hizo con la mamá. Y con lo que hizo de la corona. No sé si lo viste. Que le puso la corona y le dijo, toma. Y le di un beso y le dijo, tú eres la reina. De verdad, cuando te veo, te veo como con esa parte. Y de verdad, si tienes mi respeto, vas a tener el respeto de todos los que están aquí, de todos los que están viendo este post-up. De verdad, gracias yo, oíte. No, estamos activos para lo que sea. Nadie puede estar triste. Estamos activos. Y ya mismo venimos con la merda y nadie puede estar triste. Y el estando, ya tú sabes, el 11 de marzo es que empieza el 8 o cuando el 4. Te pongo. Una pregunta. Una pregunta última para después de este podcast. Si tuvieras la oportunidad de hacer una película o una serie de Netflix, ¿cómo se llamaría? ¿A quién te gustaría tener en esa serie? En verdad... ¿Quién te va a hacer el primero? Sí, no. No, bro, de aquí de Puerto Rico. Un chupar de gente de Puerto Rico. Y se va a llamar, nadie puede estar triste porque en verdad se van a reír con cojones. Duro. Por lo menos yo quiero parecer un, por lo menos, el sticker de Master en ese show. No, no, tú vas a hacer ahí un par de magia. Duro, duro. Probándonos para el de baby. Claro que sí. De un street club. Sí. Bueno, mi gente, esto es un poco, esto es un podcast de Master Show. Era Jova Cartun, José Lomilbose, gracias a nuestros oficiadores de Master Paint. Y si tú quieres ver a un body paint en todo tu cuerpo o en la barriguita, o quieres ese tatuaje bien hermoso, ¿cómo es el que lo marcó? Mira, mira, Jova Cartun se hizo un tatuaje. Explícame un poquito qué te hizo más o menos ahí. Este, no sé, la fecha de nacimiento, una mariposa ahí, yo no sé qué carajo dice aquí. Cogitivo. La ciencia y un par de cositas. Oye, vamos a dejarlo en las descripciones para que puedas también ver el tatuaje de Jova Cartun, ¿te picó? Sí, papi. Mira para allá. Ya tú sabes, mi gente, esto es un podcast de Master Viraz, así que vamos a darle un fuerte aplauso. Yo mire Producción de la Consola, José Lomilbose, Master Painting, esto es un podcast, esto es viral. Gracias. Diferente donde todos son iguales, esto es un podcast, esto es viral.